Nosotros hemos estado en otros, quiero decir, la institución ha estado desde hace muchos años trabajando con miras a lo que yo llamaría la reconciliación, y subrayo esa palabra porque quiero retomarla varias veces un poco más adelante. Ese trabajo de cada reconciliación ha tenido distintas vertientes en distintos momentos, lo cual creo que nos ha dado aprendizajes interesantes, yo no sé si de lo que se debe hacer, pero sí mucho de lo que no se debe hacer. Estuvimos cerca de los procesos, por ejemplo, que se siguieron al lado de la negociación política que en su momento se dio con la corriente renovación socialista, con el EPL, en algo con la que se dio con el M-19 también, con la que se dio con las milicias populares de Medellín. En todos estos casos, con la perspectiva de acompañar de alguna manera el proceso y sobre todo de acompañar a los combatientes que luego pasarían a seres combatientes en su proceso de reinserción. En época más reciente hemos venido trabajando desde el brazo empresarial de la fundación, como cabeza que es ella de un grupo empresarial, en tratar de inventar cosas de cara a la reinserción, a la vida productiva, descombatientes de todos los bandos, en alianza, en colaboración más que otra cosa con los programas de la Agencia Colombiana de Reintegración. En esa línea hemos hecho un poco de cosas raras, como por ejemplo, prestar dinero a través del Banco Caja Social a excombatientes de cualquiera de los dos o de los tres o de los cincuenta bandos, porque no sé cuántos bandos hay. Estamos a punto de empezar un programa interesante de financiación de vivienda. Hemos desarrollado programas de vinculación de las experiencias productivas de excombatientes a la proveeduría de los insumos que utilizamos en nuestra organización. Y en el trabajo que hacemos directamente con las comunidades, hemos hecho unos experimentos, yo diría, interesantes en materia de procesos generales de reconciliación, entendiendo por generales, aquellos que no tocan sólo a los combatientes, sino a la comunidad toda, porque entre otras cosas la frontera entre una y otra cosa es extraordinariamente gris. Y haría una primera, dejaría un primer mensaje. Uno de los grandes peligros que todo esto puede tener es el mensaje muy complejo y muy peligroso para la sociedad de que el haber sido combatiente en algún grupo al margen de la ley se constituye en una gran ventaja frente a personas de igualdad de circunstancias, de comunidades semejantes que no lo han sido. Eso implica necesariamente que deban verse las cosas de manera integral, no sólo desde la perspectiva de combatientes, ni siquiera desde las combatientes y víctimas de manera pura y simple, sino desde la perspectiva de comunidades completas, porque todos de una u otra manera están entrelazados en toda esa problemática. Bueno, no me detengo más en lo que hemos hecho nosotros, porque eso no es lo importante en este momento, sino que quisiera a partir de ahí dejar simplemente como unos brochazos de lo que pueden ser nuestras reflexiones sobre el tema. Y quisiera advertir una cosa que se la advertí al doctor Fidel cuando muy hablamente me llamó. Es posible que lo que yo diga no vaya a sonar muy positivo y muy optimista. Incluso de pronto no va a sonar políticamente correcto en algún momento, pero me parece que son las reflexiones que nos salen de la realidad en la que hemos trabajado. Primer mensaje que yo quisiera dejar en esos brochazos. Estamos hablando y el foro está convocado bajo el título de foro proceso de paz, no bajo el título de acuerdo político con las FARC. Yo creo que eso ya da un mensaje importante. Si ustedes me preguntan si yo creo que estamos cerca de un acuerdo político con las FARC, les tendría que decir que no tengo ni idea. Que no tengo ni idea, porque evidentemente lo que esté ocurriendo en La Habana es algo que quizás con muy buen sentido se ha acordado que esté bajo un nivel importante de reserva, aunque cada vez esa reserva va siendo más difícil. Es probable que sí, ojalá que sí. Pero si me preguntan si yo creo que estamos en buena ruta hacia un proceso de paz, yo diría que creo que estamos muy, muy, muy lejos, muy lejos. Y tal vez allí quisiera centrar mi reflexión. Bueno, la palabra paz significa evidentemente la posibilidad de convivencia armónica en una sociedad entre quienes no están de acuerdo, convivencia armónica entre quienes están y quienes no están de acuerdo. Por eso los colombianos prácticamente no conocemos la paz, no conocemos la paz desde las guerras de la independencia, no la conocemos, porque no hemos podido encontrar la manera de convivir armónicamente entre nosotros en medio de nuestras diferencias. Bueno, de manera que llegar a la paz, un proceso de paz apunta a subirnos en el camino que nos conduzca hacia allá. Es muy posible, casi que será indispensable, seguro, que ese proceso implique unos acuerdos políticos con grupos, no lo discuto. Pero me parece que en la tremenda tendencia a simplificar las cosas que desgraciadamente en Colombia nos acompañan con tanta frecuencia, tendemos a creer o a hacer creer que los acuerdos políticos con uno u otro grupo son la ruta expedita y expresa hacia la paz y eso no es correcto. Es más, podrían ser eventualmente una ruta expedita a todo lo contrario, dependiendo de cómo se manejen, dependiendo de cómo se manejen. Detrás de la palabra paz hay una palabra que es absolutamente fundamental y en la cual yo quisiera hacer mucho énfasis, que es la palabra reconciliación, la palabra reconciliación. Y la palabra reconciliación quizás tiene como dos alcances, un alcance que es, digamos, profundo, que toca la intimidad de las personas, que toca el corazón de las personas y que va aparejada de la palabra perdón. Reconciliación, es decir, reconciliación, vista en esa dimensión, digamos, espiritual, reconciliación es la capacidad de acoger al otro, de acoger al contrario, de admitirlo como un congénere que tiene igual derecho a la existencia de todo lo demás que yo, acogerlo como un hermano. Esto suena un poquito romántico, pero yo quiero ser muy claro, sin esa dimensión de la reconciliación, la reconciliación del corazón, no hay paz, podemos firmar lo que firmemos, podemos expedir las leyes que nos dé la gana expedir, no hay paz, no hay paz. La confrontación en primer lugar es entre seres humanos, la reconciliación es entre seres humanos. Por eso toda esta dimensión psicológica, a la que hablamos un rato, me parece que es particularmente importante y estoy completamente de acuerdo en que está sumamente olvidada. Bueno, primera dimensión. Pero una segunda dimensión de la palabra reconciliación es una dimensión, digamos, social. Reconciliación supone la reconstrucción o la construcción de tejido social. Y tejido social implica el que podamos interactuar todos en una misma dirección. ¿Por qué creo que el país no está transitando ese camino? ¿Por qué? Y quisiera dejar una reflexión sobre esto. ¿Por qué el proceso de negociación política que está planteado, sobre el cual no quiero opinar, no tengo elementos para opinar, seguramente tiene que darse, ojalá se dé con éxito, pero el proceso de reconciliación política no ha sido formulado a partir de lograr unos acuerdos básicos entre los colombianos, unos acuerdos básicos en la sociedad. El representante Rivera se quejaba ahora con razón de que a la ley de víctimas como que no le han puesto muchas bolas en la sociedad. Eso es verdad. Lamentablemente la ley de víctimas no salió de un profundo acuerdo de la sociedad. La ley de víctimas, y ahí participó la fundación, tengo que decir, en la construcción de la ley de víctimas. La ley de víctimas surgió de un grupo de la intelectualidad y unos sectores políticos y el gobierno, pero la pregunta es si la sociedad colombiana entendió el problema y se comprometió. No. Segundo, en tanto no haya un acuerdo de la sociedad, un acuerdo en lo básico por lo menos, cualquier proceso puede tender a dividir más que a unir. Yo con todo respeto tengo que decir que me preocupa muchísimo cuando veo que hoy la paz convertida en bandera electoral de unos, de otros, de otros o de los otros y de los otros, se convierte simplemente en una forma de tratar de imponer una idea u otra acallando, ignorando, desconociendo o satanizando al otro grupo. Así no se va a construir la paz. Puede que construya un acuerdo político, la paz no. No, la paz no. Último punto. La paz supone la admisión de culpas. La reconciliación supone la admisión de culpas. Y supone la admisión de culpas de todos. Y aquí todos tenemos culpa. Todos tenemos culpa. Pero hay que entender cuál es la culpa de cada uno y hay que identificarla. Por supuesto, los grupos armados tienen culpa, sobra decirlo. Más cuando se han criminalizado como se han ido criminalizando. Por supuesto. Por supuesto. Y obviamente no tiene ningún sentido pretender que no la tienen. Pero tienen culpa, por supuesto, los sectores que de una u otra manera los han patrocinado, acompañado, promovido o auspiciado. Por supuesto que sí. De ahí la necesidad de la famosa verdad. Tiene culpa, por supuesto, el Estado. Pero no tanto, diría yo, como se ha venido planteando. La gran culpa del Estado y de la sociedad toda se llama el abandono, el marginamiento y la falta de oportunidades. Abandono, marginamiento y falta de oportunidades en el clima, en el medio del cual evidentemente buena parte de los colombianos son terreno abonado para la violencia, para el reclutamiento, para el narcotráfico, etcétera. Y tiene culpa, por supuesto, el narcotráfico y todo lo que hay detrás de él, sobre lo cual también quizás el país no ha empezado siquiera a entender cuál es la verdad y cuál es la verdadera dimensión. De manera que sin un profundo entendimiento de esa realidad compleja, que desemboque en un verdadero compromiso de la sociedad, que ahí sí puede dar origen a una política de Estado, de cara a reinventar en muchas cosas el funcionamiento de la sociedad y a reincorporar, o más que reincorporar, a incorporar, porque nunca están incorporadas, al desarrollo pleno, a vastas regiones del país que simplemente se nos han olvidado que existen, yo creo con toda franqueza que seguramente habrá un acuerdo político, ojalá lo haya, pero creo que ese nos dejaría apenas en condiciones de volvernos a preguntar cómo hacemos para iniciar un proceso de paz. Gracias. 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 Gracias.